Una columna de humo en el aeropuerto de Sana'a, controlado por los rebeldes en Yemen. Las fuerzas de la coalición, lideradas por Arabia Saudita, bombardearon el complejo este martes en respuesta al avión iraní que aseguran desafío al bloqueo del espacio aéreo yemení. Según los saudíes, el piloto del avión ignoró las advertencias de no volar al aeropuerto, así que destruyeron la pista para evitar que aterrizase. No obstante, con el aeropuerto dañado, los aviones con ayuda humanitaria no podrán aterrizar con su carga. La coalición ha impuesto un bloqueo tanto aéreo como naval a Yemen y anunció el fin de la primera fase de operaciones hace ya una semana. Sin embargo, los bombardeos continúan.